¡Eso, amiguitos, lento de Receta Fácil! Bienvenidos a otra emisión. Hoy con una receta de esas que, mirá, pan, pan, pan. No es demasiado saludable ni demasiado dietética, pero es hecha en casa, la pueden disfrutar porque saben que los ingredientes son con amor. Hoy aquí en Receta Fácil, pudín de semillas de chía y coco. Para la receta del día de hoy vamos a necesitar una lata de leche de coco, cuatro cucharadas de semillas de chía y cuatro cucharadas de coco rallado. Mezclamos todo, revolvemos bien y vamos a servir en pocillos individuales. Vamos a llevarlo al refrigerador por al menos seis horas. Una vez refrigerado, ustedes van a ver que la consistencia es bastante sólida y ahora lo podemos decorar con algunas frutas silvestres. Puede ser con kiwi, lo pueden decorar con frambuesas, cortar pedazos de fresas o de frutillas, como la llaman en algunos países, y crear nuestra propia combinación. Y así quedó listo nuestro pudín de semillas de chía con coco. ¡Delicioso! ¡Momento de la prueba de nuestro pudín de semillas de chía con coco! ¡Momento de la prueba! Esto es todo para mí. ¡Ja, ja, ja!